¡Hey! Muy buenito paquéis, soy Comentando y os traigo un nuevo vídeo, estamos con más. Call of Duty Warzone, tenemos un poquito de Rebirth, Isla del Renacer, para jugar con la MP7, que la verdad es que es un subfusil que antiguamente, como sabéis, era bastante meta y fue pasando el tiempo. Realmente no la nerfearon, pero fueron saliendo armas mejores y se ha quedado un poco en el olvido. Es el subfusil olvidado, básicamente, porque si queréis un arma como esta, que la MP7 es buena como subfusil, pero mejor aún para llevar con un sniper, ¿no? Como complemento de sniper está muy bien para llevarla con un car o algo del estilo, ¿no? Pues está correcta, pero, evidentemente, ahora mismo es mejor, yo que sé, llevar la LC10. Tenéis, por ejemplo, también, hay mucha gente que utiliza la MP5, aunque no es tan polivalente, ¿no? Pero del estilo tenemos la Milano, por ejemplo, ahora mismo la Milano es mucho mejor, pero muchísimo mejor que la MP7, ¿no? Entonces la MP7 no es la mejor ni de cerca ni de lejos, es polivalente y ya está. Entonces, pues voy a dejar una partida con ella para que veáis cómo va en la Isla del Renacer. Era una partida complicada, la gente no era mala y como llevaban MP5 y tal, pues evidentemente de cerca veréis que hay veces que me ganan, porque es que aunque yo le pegue primero y tal, la MP5 me destroza, ¿no? Pero por lo demás, el arma está bastante bien, o sea, tiene mucha precisión, no se mueve. La tengo de obsidiana, como sabéis, que es un camuflaje que debería mejorar un poco porque cuesta sacarlo y la verdad es que el concepto está guapo, pero el diseño es como súper oscuro, ¿no? Pero bueno, monolítico, el cañón de reconocimiento, que es el segundo, el asertáctico, empuñadura delantera de comando y 60 balas. Si queréis utilizarla más como subfusil, incluso os diría que es buena idea que os pongáis el de... el strike, ¿vale? Porque hace que apuntéis un poco más rápido y os movéis un poco más rápido, ¿no? Así que tampoco está mal. Pero bueno, si queréis poneros este para disparar un poco más lejos con ella, está bien. Y la llevaba de complemento con una XM4, que sabéis que me está gustando un montón últimamente la XM4, que la llevo para largas, con la x3, con el Ranger, Agency, Campo y también tenemos 60 balas, que también llevo así, por ejemplo, yo que sé, el AK y tal, o sea, cuarto cañón y esta clase en los fusiles. Y con esto de lejos vas volando. La C-58, por ejemplo, la FARA, así van bien. Así que nada, chavales, os dejo con la partida. Espero que os mole. ¡Vaya tela, vaya tela! ¡Hala, hala! Dos culatazos, aquí venga. ¡Hasta luego! ¡Se ha matado este! Voy a hacerme el distraído. ¡Eh, yo veo... veo lech aquí! ¡Hostia, que me la lía, tú! ¡No, que me la lía! ¡Arrega, arrega! Por dejar que se reiba. ¿Y el otro? ¡No, cuando muero pasan cosas raras! ¡Lech aquí en el mapa! ¿Dónde, dónde? ¡Tengo lech en el mapa, aquí! ¡Lul! ¡Veo rojo! ¡Ah, yo también! ¡Hay uno aquí! ¡Wow, wow, wow! ¡Es que mira el movimiento que se ve! ¡Ah, ahí está! Bueno, eh, suicido. ¡No lo veo, no lo veo! ¡Ah, vale, lo he! ¡Dios, que lagazo! ¡Roto! ¡Ha batido uno! ¡Me cae uno en el cielo! ¡Roto! ¡Derribao! ¡Y he hecho otro por ahí! ¡Muerto, muerto, 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 muerto! ¡Españolitos! ¡Mira los leches, chavales, que me he comprado! ¡Casi me la comí! ¡Por vacilarle! ¡He dejado aquí munición, chavales, chavales, munición! ¡Chavales, munición, chavales, munición! ¡Chavales, munición! ¡Chavales, chavales! ¡Chavales, la munición, chavales! ¡Eh, no nos llega! ¡Hay que repartir dinero! ¿Qué pasa? No, por favor, no vayáis aquí, eh, por favor A ver, tú puedes quedarte por fuera ¿Qué hace? Toma ¡Zogoro! Ya, pero Zogoro no compra Madre mía, Zogoro Toma, Zogoro Toma, de Kiri Cómprate placas igualmente ¿Te llega? No, no te llega, toma Toma, Rumi, otra No, me acabo de poner una Es que estoy todavía flipando con lo que veo en medio del mapa, tío Yo no voy a poder jugar ahí, eh O sea, como nos toca entrar ahí a jugar Es que va a tocar, va a tocar seguro porque va a cerrar ahí Pero, o sea, ¿cuál es la superficie que te ocupa? Sí, toma, tengo todas 40 Eh, aquí no he pillado la... O sea, la caja la tengo Pues no, no sé, es una pirámide como al revés ¿Era igual a la de copeta? Eh, no, no tengo Eh, yo sí, ¿no? 8, toma Toma Vamos, Rumi, para arriba, al monumento Han hecho un clip y todo Vamos, Rumi, de excursión al monumento Han comprado armas, no sé dónde Eh, chaleo aquí ¿Aquí? Mira, mira Ah, aquí Eh, mira No lo llevo la de copeta, no hay Sí, la deja atrás No, es que no me puedo concentrar Estoy todo el rato mirando el monumento Eh, no mires mi monumento He pillado el especialista, chicos Pille el especialista Me va Por favor, hombre ¿Qué? Ah, tengo 8 Claro Estoy subiendo, chavales, a por el Bunti ¿Cómo supiste? O sea, Rumi, lo que es la prisión tienes monumento, ¿no? Eh, no, es más adelante, más adelante Que hay uno y otro derecho Parece la película de... Yo qué sé Otra Es a mitad de cárcel Ya no puedo pasar allá Es que no veo Están arriba, la torre, ¿no? Están arriba, yo creo, sí Pero hay uno aquí De ahí que hay otro Sí, está arriba, está arriba ¡Eh, pero ¿quién está ahí? Yo Ay, Dios mío, el Shoki Clown No me ha dejado bajar Me he quitado rápido Pero te había reventado Yo digo, a ver si están Y me quedo enganchado Sí, están ahí campeando Está campeando arriba en la torre, así que F Obviate Dios santo, tío Se tiran uno Uno ha batido No era él Voy a subirme aquí ahora el monumento de Rumi, ¿eh? Para mirarle la... El monumento de Rumi Aquí está mi suscripción de dos meses, wow Cerdo cabrón, me dice tú No me jodas, tío Cerdo cabrón Uy, se ha enfadado ese también, ¿eh? Donde, Rumi, tienes una arriba, Rumi Una arriba lo ha matado ya Era... Tenía... Te salía en pantalla, ¿no? Sí, al matar a este me ha salido Hola, buenas tardes Pero ya está Cerdo cabrón, me dice Cerdo cabrón Ahí me ha dicho No, jodas, tío Creo que era el compañero de ese Rumi, el monumento Espera, espera A ver, a ver qué pasa Porque creo que no puedo ver Si te metes dentro del monumento, ¿qué pasa? No veo, no veo, no veo, no veo O sea, no veo... Voy flying Se ven como... Son como paredes O sea, no es molestar Se puede jugar Hay gente en violap, ¿eh? Hay gente en violap también Ya por los de abajo Han muerto los dos Han muerto Viola me disparan, ¿eh? Ah, ¿por qué me puedo saltar? Ah, vale Nos están... Saben... Lo sabe, lo sabe 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 ¿No le he dado? No, aquí Le va a hacer un trick Están ahí, ¿eh? Está detrás de atrás Morán, morán, morán Morán, un camión ¿Aquí? Ah, escudo Qué violada Cómo le he saltado, ¿eh? Vale, arriba, arriba Subo, ¿eh? Un tiro, un tiro Sube Ahí está Y le mata así Cuidado que se reíbe igual, ¿eh? Sí, se reíbe Tiene otro rey Uno volando Volandín, volandín No, pero no le vas a matar Ya, ya Pero cuando esté muy abajo A no ser Dios Abatido Se muere Vale, aquí a la izquierda, ¿no? Aquí a la izquierda, aquí a la izquierda Uy, a mi par Y arriba en la torre de agua Un abatido aquí Por el camino Mierda Lo hice mal, lo hice mal Hay uno aquí ¿Te ha caído uno aquí, Zogoro? En el campo de baloncesto ¿Muerto? Lo hice mal ahí yo Oh, liquidación Pues me compro máscara Me meto y me compro máscara Máscara antigas UAV Autorres ya tengo Ah Subo parkour Oh Eh, derecha Derecha, Zogoro Donde Donde la de Kiri Vale Donde la de Kiri, eh Sí, arriba, enfrente Me ha disparado a mí No le veo, eh Tengo WV yo Uno debajo Me ha vuelto a dar El sniper De enfrente, justo Ah, en la torre Está la torre, creo Está la torre Sí, sí, yo La torre tiene sentido Creo que me ha Sí, me ha ido de ahí Yo antes no le vi Está la torre Le he disparado Eh, aquí uno ¿Me ha flasheado? Tiene palos, creo Ah ¿Dónde está? Aquí Hostia El aéreo Yo le veo El de la torre, tío Eh, ¿Voy, Zogoro? Te revives, vale Pues yo lo he visto abajo antes, eh ¡Pesado! ¡Joder, tío! Aún no hay cuenta atrás ¿La has matado o no? No, ahí sigue No, ahí sigue No, no, no No se puede Se tiene que salir, eh Me ve a alguien de la derecha ¡Qué pesadilla! Aquí dentro hay gente ¡El de detrás, el de detrás! ¡Tiro, un tiro, un tiro! ¡Buenísima! Vale Es cara, ¿verdad? Sí ¿Se ha gastado? Te he dado, te he dado yo, eh No, se ha gastado Se ha bugeado Tu puta casa, esa de mierda he dado ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Me remata! One moment ¡Me remato! ¡Mierda! Está arriba aún, eh No, está dentro, está dentro, está dentro Dentro del edificio Aquí dentro está Aikiri, la tienda Tienes dinero para animarme La tienda está abajo, ¿vale? Vale, mata al de dentro Hay gente por aquí, eh Sí Abajo Están abajo, ¿eh? ¡Han tirado armas arriba! ¡Han comprado armas arriba! ¡Qué comediantes! Voy a hacer el parkour para subir al top ¡Buah, me habéis quitado las armas, cabrones! ¿Me habéis pelado las armas? Pero seréis... ¡Arriba hay uno, arriba hay uno! ¿Muerto? Queda uno ¿Dónde está, amigo? Comprad... Un trickshot, un trickshot Voy Voy Tiene que estar abajo ¡Chicos, trickshot! ¡Vamos! ¡No salía, creo! ¡Uva, uve, alí! ¡Trixshot, trickshot, trickshot! ¡Trixshot, trickshot, trickshot! ¡Te lo tuneo! ¡Te lo tuneo! ¡Te lo tuneo! ¡Que me suicida! ¡Le tiro al trastun! ¡Le tiro al trastun yo! ¡Le tiro al trastun! ¡Le tiro al trastun! ¡Le tiro al trastun! ¡Le tiro al... ¡Le tiro al... ¡No, pero... ¡No! ¡Pero qué da! Literalmente le he dejado ahí una bala, eh Yo le he dejado una bala a la moto de Kiri, eh ¡No!